Música El Premio Nacional de Ambiente que nos convoca hoy y que reconoce precisamente a aquellos que hacen un esfuerzo en materia ambiental. Más de 17.000 personas en estos tres días de la primera Expo Uruguay Sostenible. Un verdadero éxito que nos obliga a seguir trabajando en los temas de sostenibilidad y avanzar en esta materia que es tan importante para el Uruguay. El Uruguay tiene una gran oportunidad y la estrategia del gobierno es muy clara. Es consolidar al país como lo que es, un productor natural de alimentos, un productor sostenible que está dispuesto a demostrarlo. Música El Reconocimiento a la Acción Climática es para la empresa CUTSA. Este premio a Organizaciones de Sociedad Civil es para la Asociación Uruguaya Ganaderos del Pastizal. Primer premio a empresas MIPIMES para MAPATEX Sociedad Anónima Verde Agua. El premio a grandes empresas de este año que es para la compañía SALUS Sociedad Anónima. Premio Educación Primaria Secundaria U2 a la Escuela Número 25 de Paisandú. Lo que vimos hoy acá en las empresas más grandes y las más chiquitas es el entusiasmo. El ser humano tiene que demostrar generosidad en el cuidado del medio ambiente. Música Educación Terciaria y Universitaria para la Universidad ORT, la Universidad ORT. Primer premio, gobiernos locales, el municipio, La Paloma, Rocha, fuerte el aplauso. Música Música Música